Días han pasado, mis planes se han deceso y aún los anhelos de mi corazón, dice esta versión, amado hermano, la versión textual. Otras versiones de este pasaje bíblico, otra versión dice, mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. La versión moderna de la Biblia dice, mis días se pasaron ya, mis propósitos están desbaratados. Los tesoros más preciosos de mi corazón. Job dice esto, amado hermano, que hoy día hemos leído de que su proyecto, su anhelo, su sueño, su futuro prácticamente está a esos pedazos. Por todo lo que le vino, bendito sea el nombre del Señor, producto de las grandes o de las tremendas pruebas que estaba viviendo. Recordemos, recordemos, amado hermano, que sus hijos habían muertos. Digamos así, su empresa o todo lo que tenía había sido destruido. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dicen amén, hermano. Su esposa lo injuriaba, sus amigos lo cuestionaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y llega un momento en que Job no entiende nada y Job incluso llega un momento en que piensa que Dios es el responsable de todo lo que está sucediendo. A pesar que nosotros, que ahora leemos la Biblia, que leemos la historia de Job, sabemos que el culpable no era Dios. El propósito de Dios siempre fue mantenerlo cercado, bendecido. ¿Cierto? Pero apareció un diablo que lo vio tan bien a Job, que lo vio tan fiel, íntegro al Señor. ¿Se acuerda lo que le dijo la mujer a Job, la esposa? Le dice, aún en esta condición te mantienes íntegro, aún sigues siendo íntegro a Dios. ¿Por qué no maldice a Dios y muere? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Job, amado hermano, a pesar de todo, era un hombre íntegro, un hombre recto. A pesar de estar tremendamente probado. Ahora llega un momento en su vida en que Job, amado hermano, cree que Dios es el responsable de todo esto. Él dice, amado hermano, yo voy a leer Job 16, verso 12. Yo, aquel tan opulento y dichoso algún día, de repente he sido reducido a la nada. Me ha, me hació de la cerviz el Señor, quebrantándome y me puso como por blanco de sus tiros. Estoy leyendo otra versión, ya estoy leyendo la torre Amat, pero el capítulo 16, verso 12. Nuestra reina Valera dice, yo estaba próspero. Otras versiones dicen, yo estaba en paz. Otras dicen, yo estaba tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor. Job 16, verso 13 dice, me dejó hecho un erizo con sus dardos. Cubrió de herida mis costados sin piedad alguna. Hasta esparcir todo, esparcir por el suelo mis entrañas. Dice, santo Dios, hermano, Job. A Job se le caían los pedazos de la carne en su prueba, donde estaba ahí abajo, con esa sarna maligna que le había, amado hermano, pegado Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche. Job, amado hermano, dice que su carne se caía de pedazo. Se le salía en sus entrañas, en la condición que estaba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. El verso 14 del 16, capítulo 16 dice, me ha despedazado con heridas sobre heridas. Cual gigante se ha arrojado sobre mí. Y recordemos que Job era un hombre tremendo de Dios, que tenía cuatro cualidades de un hombre espiritual. Capítulo 1 y verso 1, era hombre perfecto, ¿cierto? Íntegro, recto y temeroso de Dios. Apartado del mal, dice la Biblia. Había sido, había prosperado en cuanto a su familia. Había prosperado, había sido prosperado por Dios, como dice el verso 2. Tenía siete hijos, tenía tres hijas. Además, tenía, amado hermano, una tremenda economía, Job. Tenía una hacienda, dice la Escritura, de miles y miles de animales. ¿Cuántos criados tenía Job? Innumerables. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tenía siete mil ovejas. Tres mil camellos. Quinientas yuntas de bueyes. Quinientas asnas. Y tenía muchísimos criados. Hacía holocaustos, dice la Escritura, amados hermanos, de intercesión por sus hijos antes de que estos murieran. ¿Cuánto alaban a Dios todavía? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué piensa uno cuando ve a un hermano que es un buen siervo, un buen hermano y lo ve enfermo? Hay que tener sabiduría. Hay que tener sabiduría porque, amado hermano, muchas veces los hermanos le ven a uno resfriado. O le ven a un hermano que le duele la cabeza. O lo ven a un hermano que le duelen los huesos y está postrado en cama. Y nos falta el hermano o la hermana que dice, ¿en qué pecado estará el hermano? Porque está enfermo, entonces está en pecado. ¿Sí o no? Entonces a veces cuando hay un hermano enfermo y yo le digo a los hermanos, vayan a visitarlo. Vayan a ver un grupo de hermanos, vayan a visitar al hermano que está enfermo. O vamos juntos a visitar al hermano. Y nos faltan los hermanos, no, que tiene que estar en pecado, por eso está en cama. Siempre tenemos eso a juzgar antes de ir y orar por el hermano. Antes de ir y poner las manos sobre él como manda la Escritura. Ungirlo con aceite. Decirle, hermano, ánimo, fuerza, estamos con usted. Vamos a orar a Dios porque de esta Dios te va a levantar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tienen que sufrir lo justo? Ese es el tema principal del libro de Job. ¿Por qué tienen que sufrir lo justo? Job no le había hecho daño a nadie. Era un hombre, amado hermano, temeroso, apartado del mal. Un hombre recto, íntegro. Y le vienen tremendas pruebas. Entonces usted no se queje si le vienen pruebas. Y usted está sirviendo a Dios. Hay hermanos incluso que dicen, pastor, ahora que estoy sirviendo a Dios, como que me vienen más pruebas. Claro. Porque se levanta el diablo cuando uno sirve a Dios. Se levanta el diablo cuando uno está buscando la presencia de Dios. Cuando usted empieza a buscar el camino recto del Señor. Cuando usted está buscando, amado hermano, agradar a Dios, dejar el pecado. Se levanta el mismo infierno en contra suya. Se levantan los demonios, el enemigo. Pero andar tomando, andar haciéndolo malo, andar fornicando, adulterando, mintiendo, robando. Parece que les va bien allá afuera. Parece que la gente anda súper bien, tranquilita. Parece que, amado hermano, no hay nada que los molesta. Pero cuando uno busca a Dios, como que le vienen pruebas, por supuesto. Porque tenemos un adversario. Tenemos un enemigo que se levanta. Que nos odia. Que nos quiere ver muertos. Que nos quiere ver en el infierno. Pero también tenemos un Cristo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Que la Biblia dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Job dice, mis días han pasado, se deshicieron todos mis planes. O sea, Job entendía que él estaba totalmente arruinado, hermano. Se acabó todo, dijo Job. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Yo alguna vez he pensado así? Cuando parece que vamos cuesta arriba. Cuando parece que todo sale mal. Cuando parece que prueba tras prueba. Parece que no se va a ver nunca la victoria. Cuando nos va mal. Cuando todo, amado hermano, va al revés. Y cuando usted dice, ¿cuándo vendrán días buenos? No sé si yo le estoy predicando aquí a puros ángeles que nunca han vivido una prueba. Pero a mí me ha pasado que alguna vez he dicho lo mismo que Job. Se me llegaron a perder todos mis planes. Se acabó a lo mejor mi futuro. Se acabó lo que tenía pensado hacer. Parece que se levantó el diablo. Y ahora, amado hermano, vamos a tener que andar en zozobra todos los días. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor para siempre! Job decía, mis días se pasaron ya. Mis propósitos están desbaratados. Los tesoros más preciosos de mi corazón, dice. Job sentía que sus días se habían acabado. Que sus planes se habían desecho. Luego de experimentar diversas pruebas. Parece que ya no hay sueños, no hay planes, no hay proyectos, no hay anhelos. ¿Por qué será que a la gente cuando le vienen pruebas se le acaba todo? Bendito sea Dios. Parece que a Job se le habían acabado todos los sueños, los proyectos, los planes, los anhelos de su corazón. Se habían hecho pedazos. Parece que cuando los proyectos y sueños se han hecho pedazos, ya la persona no quiere alabar a Dios de la misma manera. Porque una de las cosas que nos damos cuenta, que Job, cuando estaba metido en ceniza, ahí abajo, amado hermano, él empezó a adorar a Dios. Cuando él entendió que todo lo que venía no era normal, que esto era una prueba, que algo pasaba. ¿Sabe qué hizo Job? Dice que allá en el polvo adoró. ¿Cuánta gente hoy día le viene prueba y no adora, no busca de Dios, no se pone a cuentas con Dios, empieza a reclamar y empieza a llorar, y empieza, amado hermano, a hallar que todo está mal. Y es verdad porque está en prueba, pero en ese momento hay que, amado hermano, seguir alabando a Dios. Hay que seguir bendiciendo su nombre. Que vengan pruebas, que venga lo que venga. Yo, allá abajo todavía tengo que adorar a Dios, hermano. Hay que seguir adorando a Dios. Hay que seguir marchando. Hay que seguir adelante. El camino, un camino largo nos resta. ¿Cuántos dicen amén? Algunos hermanos cuando les vienen pruebas, y se acaban los sueños, se acaban los proyectos, se acaba todo, ya no alaban a Dios. Ya no vienen al culto. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no alaban a Dios con el mismo gozo. Si hay alguno antes hablaba en lengua, danzaban, y ahora no los veo alabar a Dios. Mi obispo cuando vea a un hermano que está así, dice, ¿qué te pasó? ¿Se te murió el Señor? Porque lo único que me puede poner triste, sería que el Dios del cielo se muriera, pero Él no se muere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que si Él vive, hay que alabarlo. Dale palma, dale palma. Hay hermanos que a veces tienen tremendos planes de construir una casa, de hacer un proyecto, un negocio, y se les va todo mal. Se les va todo al piso, pierden la plata. No hay casa, no hay plata, están endeudados. Y se les acaba el gozo. Se les acaba el gozo tan grande que ya no vienen al culto. Se les acabó las ganas de orar. Se les acabó todo, bendito sea el nombre del Señor. Hay alguno que les da depresión. No quieren levantarse. Bendito sea el nombre del Señor. No quieren levantarse. No quieren despertar en la mañana. No quieren abrir los ojos porque hay otro día que enfrentar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Dios. Parece que ninguna oración te fortalece. Parecerá que ya no hay más camino por avanzar. Parece que todo se acabó cuando vienen pruebas grandes. Pero, amados hermanos, quizá usted no tiene planes. Quizá a usted se le acabaron todos los planes. Pero Dios todavía tiene planes para usted. Dios todavía tiene planes para usted, para mí. Cuando pensamos que todo se acabó y como dije en delante, no dan ganas ni de avanzar. Hay un Dios en el cielo que tiene lleno de planes para ti. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Dios tiene un plan a favor tuyo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Cuando nadie puede, Dios puede. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cuando todos te abandonan, Dios no te abandona. Cuando tus planes se han destruido, Dios tiene un plan profético a favor tuyo. Gloria a Dios. Dale palma, dale palma al Cristo de la gloria. A ese Dios maravilloso que ha trazado un camino para nosotros. A Job, a Job se le acabaron todos los sueños, los planes. Sin embargo, a Dios no se le acabaron los planes con Job. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y el día que se le acabaron los planes, los sueños, los proyectos a Job, Dios estaba lleno de sueños con Job, de proyectos. Dios decía, es mi siervo, es perfecto, es recto, es temeroso de Dios. Este hombre es un hombre de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabes? Mientras yo estudiaba esto, leí un pasaje de la Escritura que me traspasó la corriente viva del Espíritu. Job 42, verso 10. Cuando Job pensó que todo se acabó, cuando Job pensó que iba a quedar en ruina, a lo mejor Job pensó que iba a morir. Por eso dijo, te amaré y te seguiré aunque me mates. Job 42, 10 dijo, y quitó Jehová las aflicciones de Job. Voy a volver a leerlo. Y quitó Jehová las aflicciones de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido. Y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Le dio un anillo de oro. Y bendijo a Jehová. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14.000 ovejas. 6.000 camellos. 1.000 yuntas de bueyes. 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos. Y 3 hijas. Job pensó que se había acabado todo. Pero Dios tenía un plan extraordinario para Job. Job pensó que aquí se acabó todo. Pero el Dios de Job tenía preparado un plan para Job. Llamó el nombre de la primera Gemima. El de la segunda Asesia. El de la tercera Keren Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y se le dio. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto. Vivió Job. 140 años. Cuando pensaba morir. ¡Gloria a Dios! Oiga que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Oiga, Dios le dio 140 años más de vida. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánta gente estará viendo en la tele, hermano? En la casa. Que están enfermos. Que piensan que se acabó todo. Reprende al diablo. El Dios nuestro. Tiene un plan profético. A favor tuyo. Dios te puede levantar. Dios te puede dar años de vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios te puede multiplicar lo que el diablo te ha quitado. ¡Alabado sea Dios! Después de esto vivió Job. 140 años. Y vio a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. ¡Oh, gloria a Dios! Fue abuelo. Fue bisabuelo. ¡Oh! Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pensaba morir en la prueba. Oiga, en la prueba. En la prueba. Dios lo iba a bendecir el doble, hermano. Había que aguantar. Hay que poner el pellejo duro en la prueba. Yo no sé cuánto están entendiendo esta noche y pueden alabar a Dios conmigo. Él es poderoso para levantarnos. Para guiarnos. Para bendecirnos. Dele palma de alabanza, hermano. ¿Qué cree usted que Job murió arruinado? ¡No! ¿Qué dice, amado hermano, el verso 17 del 42 que estamos terminando? Y murió Job viejo pero lleno de días. ¡Aleluya! Murió viejo pero lleno de días. ¿Ha visto esos viejitos? Esa viejita que tiene los 80 años. Yo le mostraba a los hermanos un video donde un tío mío, bueno, es tío de mi papá. Él lo crió a mi papá. En la montaña. En medio, amado hermano del león, por allá en la montaña se crió mi papá. Un muchachito, un niñito, lo crió su tío. Yo también le digo tío. Y un día lo fuimos a ver al campo a ese tío porque ese tío era un demonio. Pero se convirtió a Cristo. ¡Gloria a Dios! Es que no hay cosa más linda, hermano. Cuando alguien se convierte a Cristo. Él andaba con sombrero, en caballo, con pistola, con arma. Y era un barrabás. Pero conoció a Jesucristo. Se convirtió a Cristo. Dios lo transformó en una oveja. Lo fuimos a saludar un día. Y yo dije tío voy a grabar un video para tener de recuerdo. Y nos saludó en el video. Por ahí lo tengo, lo grabé. Y mi tío está saludando y está lleno de vida él. Doy gracias a Dios, dice, por ver a mi pastor Hugo. Alábalo si puede. Por ver a mi pastor Hugo que me viene a ver aquí al campo, a este viejo, dice. Pero está lleno de vida. Y dice tengo 80 años. ¿Cuánto alaban a Dios? Voy para los 81. Alábalo. Alábalo. Aquí estamos sirviendo a Dios, dice el hombre. Lleno de vida. Murió Job. Lleno de vida. Lleno de días. Hay algunos que tienen 50 y andan con los pies a la rastra. Hay unos que tienen 35 y no quieren ni trabajar. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? ¿Tiene 70? Levántate en el nombre del Señor. Que Dios te rejuvenece, hermano. Dios te da fuerza. Yo he escuchado a algunos, hermano, que no confían en Dios, que siempre andan hablando de sus enfermedades. Y parece que acarician sus enfermedades. Tienen 35 años, me duele la cabeza, me duele la espalda. Tengo un defecto en el pie. No puedo caminar, no puedo trabajar. ¡Oh, reprende al diablo! ¡Levántate! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Seguimos! Dios tenía un plan para Job. A Job no se le... A Dios no se le acaban los planes. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Ezequías ya no tenía planes de vida, Dios le prolongó la vida. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo que se iba a morir? Dios le extendió la vida. Léalo. Isaías 38, del 1 en adelante. Los jóvenes hebreos, cuando fueron amenazados de ser tirados al fuego, al horno de fuego, pensaron que hasta ahí habían llegado sus días. Ellos dijeron, no vamos a adorar tu imagen. No vamos a adorar tu estatua. El Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Pero si no nos libra, ahí estaban diciendo, se acabaron nuestros días. Pero si no nos libra, sepas o rey que tampoco adoraremos tu imagen. Puedes tirarnos al horno. Ellos pensaron que se acabó todo. Los amarraron. Los amarraron. ¿Qué crees tú que sentían ellos? Cuando los amarraron, eran unos muchachos de 17 años. Los amarraron y los agarraron. Calentaron el horno siete veces más. Los que abrieron el horno, se murieron. Cuando ellos pensaron que se acabó todo, los tiraron adentro. Pero no se acabó todo. El hombre malo es el rey. Dijo, pero ¿qué cosa es esta? No tiramos tres muchachos ahí adentro. ¿Por qué? Ahora veo cuatro y sueltos caminando. Había uno, dijo, con un rostro que parecía el hijo del Altísimo. Parecía el hijo del hombre. Es que cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice la Biblia. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Pensaron que se había acabado todo. Pero Dios tenía un plan para ellos todavía. Jesús nunca llega tarde. Cuando la mujer adultera, la iban a apedrear. Se acabó todo para ella. La llevaron ante los pies de Jesús para matarla. Ella pensó que se acabó todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya no tenía planes para vivir. Pero llegó Jesús y la llenó de vida. ¿Cuántos dicen amén? Vete y no peques más. Alabado sea Dios. Hay una mujer en la Biblia. Hay una mujer en la Biblia que le conocemos como la mujer del flujo de sangre. Porque no da su nombre en la Biblia, pero esa mujer dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Esa mujer estaba viviendo, se cree, por las afuera de la ciudad, porque ella si pasaba a topar a alguien, como a ella la conocían que tenía un constante flujo de sangre. Para los judíos, ella era una mujer inmunda, una mujer en su periodo normal, no podía salir a las calles y pasar a topar a alguien. Esta mujer tenía un flujo de sangre. Esta mujer tenía un flujo constante. En cualquier momento la mataban apedreadas. Se cree que ella vivía lejos, había tratado con los mejores médicos, había gastado todo lo que tenía. No le quedaba nada, dice un predicador que es médico, esa mujer estaba enferma. Aparte del flujo de sangre, eso produce muchas cosas entre anemia y otras enfermedades. Esa mujer no tenía fuerza ni para pararse, era una mujer vieja. Había perdido todo cuando pensó que se acabó su vida, cuando pensó que ya no había nada más que hacer. Se acordó que hay uno que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Oh, gloria a Dios! Y lo arriesgó todo, lo arriesgó todo. Dijo, me acerco para que me mate o alcanzo al maestro y me sana. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y tocó el manto del maestro y la enfermedad al instante desapareció. Él es el dador de la vida. Cuando todo parece que se acabó, aparece Jesucristo, hermano. ¡Oh, cuánto alaban a Dios en esta noche! ¿Cuánto pueden dar palmas de alabanza al Señor? Yo leo la historia del paralítico del estanque de Betesda. Y yo veo que a él ya se le acabó la fe. Se le acabó la fe, la esperanza. Porque cuando Jesús habla con él, él dice, yo ya no tengo quien me meta, dice. Porque cuando viene el ángel y remueve esas aguas, yo, todos corren, dice, y todos me ganan. Yo ya no tengo cómo meterme allá. Yo ya perdió la fe. Ese hombre perdió la fe, perdió la esperanza. Ese hombre ya no tenía cómo poder ser metido en ese estanque. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llegó Jesús a encender, a encender la llama de fuego en ese hombre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Él no necesitaba el estanque. Él no necesitaba el agua. Él no necesitaba a nadie. Ahí estaba el Cristo de la gloria. El que tiene a Cristo no necesita nada más, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios por el Cristo poderoso? Busque a Cristo de todo corazón. Métase con Dios de todo corazón. Aprenda a amar a Dios de todo corazón. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su santo nombre. Oh, bendito Dios. Cuando el leproso, cuando el leproso pensó, amado hermano, que ya no hay sanidad, no hay vida para él, supo que Jesús, el Mesías, estaba en Jerusalén y se dirigió donde él y postrándose ante él, le dijo, Señor, si quieres, pueden limpiarme. La Biblia dice, Mateo 8, 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, quiero. Porque Jesús siempre quiere. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Quiero, quiero, quiero. Y lo tocó y al instante lo sanó. ¡Gloria a Dios para siempre! Ese hombre estaba perdido. Oye, él había perdido todos sus sueños, había perdido su proyecto, pero con Dios hay un plan todavía para los seres humanos, para los que aman a Dios. Dios tiene un plan para ellos. El griego dice, antes que la mano lo tope, la lepra desapareció. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de tus hijos. Dios tiene un plan a favor tuyo. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo que seguir confiando en Dios. Que en el momento menos esperado, Dios envíe esa respuesta a nuestro favor. Señor, el propósito de las pruebas es perfeccionarnos. De esta manera podemos llegar a ser mejor cristianos, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo de Dios. Dios, el propósito de las pruebas no es destruirte. No es destruir ni tu espíritu, sino derribar, derribar el viejo hombre, la vieja criatura. Yo no sé si hay alguien en esta noche que quiera llorar en la presencia de Dios. ¡Sigue adelante! Dios está con nosotros. Él es Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él tiene un plan a favor nuestro. Nadie podrá destruir ese plan. Pensaste que todo se acabó. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, hermano. Dios tiene un plan para ti, hermana. Dios tiene un plan para ti, hermana. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. Dios tiene un plan a favor nuestro. Pensaste que todo se acabó, así como Job. Mis planes se acabaron, dijo. Todo está botado, ya no hay nada más que hacer. Cuando Jacob, cuando Jacob vio vivo a José en Egipto, dijo ahora a tu siervo, puede descansar en paz. Pero Dios le dio muchos años de vida porque no era tiempo de morir, sino de vivir. Oh, alabamos tu nombre, Padre. Estás en problema. Pensaste que todo se ha acabado. Piensa que todo se ha acabado. Se te acabaron los planes. A Dios no se le acaban los planes. Piensa que se te acabó la vida. A Dios no se le acaba la vida. Humillémonos delante de Él y Él nos levantará cuando fuere tiempo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vengan las que están atrás, las pasilleras, vengan ya. Dejen cerrada la puerta, vengan, vengan. Manamiria, las demás hermanas, venganse. Venganse, venganse. Dejen cerrado allá, ya, venganse. Dejen cerrada la puerta y se vienen aquí adelante. Venganse, venganse. Dios está aquí. hermano Eduardo ponga esa alabanza que me gusta a mí para orar de él pónganse de pie hermano acérquense al altar para orar por ustedes pónganse de pie pónganse de pie acérquense al altar para orar por ustedes acérquense acérquense aquí al altar acérquense levántese vénganse aquí al altar quiero orar por ustedes ya Dios te trajo varón ya Dios te trajo Él te trajo para perdonar tus pecados para limpiarte hemos venido a su presencia hemos venido a su presencia acérquense acérquense al altar vengan acérquense para orar por ustedes Padre Padre aquí estamos Dios mío Dios mío rendido rendido ante tu presencia Señor cuántas veces Señor hemos pensado que a lo mejor no vamos a poder seguir Dios mío las pruebas Dios mío las necesidades Señor pero luego escuchamos tu palabra Dios mío y sabemos que tú estás con nosotros y que así como levantaste a tu siervo nos levantará Dios mío tú tienes un plan a favor nuestro Señor tú tienes un plan a favor nuestro Señor bendice Dios mío a tu pueblo Padre derrama aceite fresco esta noche Padre derrama aceite fresco Dios mío derrama Dios mío ese aceite que viene de lo alto Padre sobre tu pueblo Dios mío úngenos Señor en esta hora Padre con ese bálsamo que viene del cielo Padre amado ese bálsamo Dios mío que sólo tú puedes dar Señor a nuestra vida Dios mío quebranta nuestro corazón duro a veces Dios mío que no quiere llorar Dios mío ese aceite Dios mío que se derramaba por la cabeza de Aarón por sus barbas sus vestiduras Señor fortalece a tu siervo Señor fortalecelo Dios mío hay momentos difíciles Dios mío hemos hecho las cosas mal Dios mío bendícelo Dios mío en la soledad Señor eres poderoso Dios del cielo bendice tu pueblo Padre que hoy se ha congregado Señor los que están los que están lejos Señor aquellos que están lejos Señor bendícelo Dios mío bendice aquellos Dios mío que están separados Señor que están sufriendo Dios mío bendice aquellos que tienen hijos lejos Señor aquellos Dios mío que tienen un hogar destruido Padre aquellos que el diablo Dios mío ha hecho pedazos el pecado los ha tocado los ha destruido levanta Dios mío Padre en el nombre de Jesús restaura hogares destruidos Señor restaura altares caídos así como Elías Señor restauró el altar Dios mío restaura Dios mío antes del sacrificio levanta altares caídos Señor bendice cada matrimonio cada familia representada aquí en esta hora Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Dios mío porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia démosle gracias al Señor hermano diga conmigo gracias Jesús por tu palabra porque no has hablado gracias Señor por esta palabra en el nombre de Jesús amén amén suba el coro cantemos una alabanza cantemos al Señor ya cantemos al Señor una alabanza con los hermanos del coro oh Dios mío Padre siga alabando al Señor ya cuando hay presencia de Dios hay que disfrutar ese momento hermano ningún diablo te va a quitar la bendición de llorar en su presencia a mí no me da vergüenza llorar en su presencia a mí no me da vergüenza alabar a Dios adoremos al Señor sigamos adorando al Señor bendiciendo su nombre si quieres canta un himno algo lo que tenga un himno ayúdennos ahí por favor los hermanos del audio oh Dios mío gloria a Dios gracias gracias Dios mío Padre divino compañero del camino tu presencia siento yo al transitar tú anticipado toda la sombra hoy tengo luz la luz bendita de tu amor que se hace tarde que se hace tarde que ofrezco el corazón para morar hazlo tu morada la permanente acéptalo acéptalo mi salvador cuando era un niño de cinco años cantaba esta alabanza mi madre la cantaba la sombra de la noche se aproxima y en ella y en ella el tentador acechará tú me dejes solo en el camino ayúdame 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 hasta llegar quédate que se hace tarde que se hace tarde te ofrezco el corazón para morar para morar hazlo tú tu morada permanente acéptalo acéptalo mi salvador mi salvador la jornada se hace cortar, no habrá sed ni el sol fatigará, si en el mar las olas amenazas, sobre ella majestuoso andará, quédate Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador, quédate Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador. Amén. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre! Amén.